Este libro parte de las fotografías que se encuentran en el salón histórico, en la sala histórica de Palpalá, Alto Jonozapla, y lo que hacemos nosotros es tratar de mostrar esas imágenes, pero escribiendo cómo era la historia en ese momento, qué es lo que nos está diciendo esas imágenes. Entonces mostramos todo, hacemos la historia, pero todavía nos falta más. Hay muchas fotos que también necesitan ser resguardadas, protegidas, y necesitamos digitalizarlas. La presentación de este libro va a ser en el marco del evento del 11 de octubre, que se va a realizar el 12 de octubre a horas 18 en la Casa de la Cultura, y se van a poder comunicar en forma directa por el Facebook del municipio. ¡Gracias!